Hola, soy Flor y bienvenidos a un nuevo vlog desde mi estudio, o sea, mi habitación. Hoy es lunes, me quería despertar hoy con todas las ganas para hacer cosas y me levanté con un dolor de cabeza que todavía estoy medio mareada. Pero no puedo parar. Ain't nobody got time for that. Recién igual terminé una clase de escritura de canciones, como siempre son geniales y esta semana es Los Beatles y eso me encanta. Y recién me compraron un libro, así que ahora voy a ponerme a armarlo para hacer el envío hoy mismo. Como si no hubiese hablado lo suficiente sobre mi libro, pero siempre hay alguien nuevo, así que hola. Si sos de Argentina lo podés comprar por Mercado Libre, si sos de Buenos Aires, Capital y alrededores lo podés comprar hablándome por algún lado mi mail o mi Instagram, que es más barato que el envío por correo que hace Mercado Libre. Vamos a preparar ese envío con mucho amor. ¡Tanán! Acá está, tapando en la dirección. Ahora estoy esperando a que llegue el señor Moto. ¡Hih, me pone tan feliz! ¡Ah, sí! Ahora tengo que terminar de editar el videoclip que en el último vlog estuve filmando y editando. me faltan como los últimos detalles en realidad lo que estuve haciendo anoche fue corregir color porque todos teníamos un fondo súper distinto, luces distintas tampoco tengo el tiempo para dedicarle que quede 100% genial igual todos los colores, todos los blancos del fondo pero quedó bastante mejor de lo que estaba originalmente si saco esta capa van a ver que esto está súper oscuro me quedó más bien el fondo gris que blanco entonces con una capa de ajuste modifiqué un poco el tema de exposición y los blancos acá también Katie tenía un fondo bastante amarillo esto pasa cuando hay dos fuentes de luz distintas del lado derecho se nota que hay una luz artificial y calculo que del lado izquierdo acá hay como una ventana no se ve mucho en esta imagen porque está cortada y esos dos choques hacen que el balance blanco no sabe qué hacer queda medio en el medio, favorece a uno o el otro entonces está como de un lado medio azul y del otro medio naranja entonces lo que hice fue intentar corregir un lado con las otras imágenes se nota un montón el cambio y de nuevo es algo que no estuve muchísimo tiempo porque no puedo dedicarle más tiempo ya pero se pueden salvar las papas en edición básicamente el peor dicho que puede escuchar un editor es ¡ah! lo arreglamos en postproducción eso es como que me va a servir un poco la sangre pero realmente uno termina salvando un montón de cosas con un poquito más de tiempo y paciencia por ejemplo vamos a ver mi imagen le saco el efecto y la de Katie también la voy a sacar todo el resto también tienen un poquito de corrección de color para resaltar esos blancos pero necesitaba hacer algo más drástico con estas dos imágenes queda un poquito mejor si estás viendo esto es porque este video ya salió lo podés ir a ver, anda a hacer eso bueno estoy haciendo algo que no se hace me puse a almorzar a las dos y media más o menos de la tarde después de todo lo que hice y de repente estaba comiendo y digo ¡ah! son las 3, a las 3 empiezo clase de canto pero bueno es clase grupal no es necesario que me vean y termino de comer rapidito y ya me voy a cantar no, no, no hay que cantar ni bien comiste pero bueno es lo que hay, necesito comer ¡ah! here we go si empezaste a ver mis vlogs en este y no entendés de qué estoy hablando estoy haciendo un curso online de canto con profesores de Estados Unidos más que nada de Nueva York y de Broadway o sea, de la onda de Broadway que son todos unos genios y los amo y la paso re bien y me salvó la cuarentena sigamos so, ¿estás listo para cantar? ¡yes! ya, vamos a ver ok ¡Holly! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¿por qué en inglés no? ¡TO YOU! ¡Que los cumpla con y! ¡Que los cumpla feliz! ¡AH! ¡AH! ¡Ay, me gusta! ¡Ella es mudo! ¡Ay, qué raro es esto! ¡Tona! ¡Cumpleaños a distancia! Y así es como festejas el Día del Amigo y el compañero de tu amiga en cuarentena ¡Yay! Aunque se mudó a España hace poco así que hubiese sido lo mismo esta mañana me desperté con el bello sonido del timbre con un paquete ¡TING! y no me voy a hacerla sorprendida les voy a mostrar algo muy gracioso que pasó ¿ven esto? son dos libros iguales yo pagué uno yo pedí uno ok hablemos de esto esta empresa se llama The Book Depository acá está el loguito para nada esponsoreada ojalá se la súper recomiendo si les gusta leer en inglés y quieren comprar libros que acá no consiguen porque tiene buenos precios te lo cobran en pesos o en dólares en lo que quieras y el envío es gratis por ahí el precio del libro es un poquito más de lo que lo encontrás en otros lados como en Amazon pero en Amazon te cobran un montón de envío y todo eso así que The Book Depository la verdad que es una muy buena opción y ahora hablemos de ya que se los estoy recomendando los errores que cometen también para que sepan yo ya tuve varias experiencias con esta empresa hace no sé como un año y pico me había pedido un par de libros llegaron bárbaro te tardan como un mes pero eso es como algo general y ahora en tema de pandemia como que es todo medio incierto también compré estos otros libros hace un poco más de tiempo como que sí o sí necesitaba comprar este libro este se llama The Ballad of Sunbirds and Snakes y es la precuela de los Juegos del Hambre y que también porque es uno de mis libros favoritos que leí últimamente y dije necesito tenerlo en papel porque lo leí en ebook no, miento lo leí en lo escuché en audiobook se llama The Seven Husbands of Evelyn Hugo entonces hice esta compra junto con otro libro que nunca me llegó pasó como un mes desde que me llegaron estos que los pedí el mismo día y ese otro libro se perdió no sé qué pasó me quejé y me volvieron la plata todo bien y en realidad con este también se equivocaron porque yo compré y pagué más caro no era mucha plata pero un poquito más caro por una versión que no tenía este logo este logo que realmente me molestaba o sea piensen que compré este libro solamente para tenerlo porque ya lo leí y me gusta entonces les escribí che, se equivocaron y pagué más por el otro libro y me volvieron la plata así que en ese sentido muy buen servicio pero están haciendo un poco las cosas medio mal y bueno de repente me llegan dos de este libro así que este fue una equivocación feliz estoy muy emociona por leer que se llama Out of Love de Hazel Hayes que es una youtuber que sigo hace muchos años decirlo solamente youtuber es muy poco o sea también es directora ha hecho un montón de cosas súper interesantes y una de ellas fue escribir este libro y contar un poco sobre su proceso y la verdad que me intriga un montón porque por lo que entiendo bueno es una historia de amor justamente por lo que dicen en el título pero está contada al revés no sé cómo es no me quise spoilear mucho obviamente pero ya ese concepto y saber que viene de ella que admiro mucho todo lo que hace es como que necesito leerlo ya mismo así que tanta emoción ahora tengo dos jeje un proyecto que estoy haciendo también pero más detrás de escena porque es difícil mostrar cosas todavía es un video que me pidieron para un cumpleaños en el cual se van a involucrar fotos de esta persona y por otro lado imágenes y cosas hechas en papel o sea de verdad lo que estoy haciendo ahora es en un archivo de Word y al costadito voy poniendo a ver qué foto va acá y qué imágenes puedo dibujar o recortar con papelitos siempre la preproducción es súper 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 importante organizarse así que ahora voy a seguir un poco con este tema y también resulta que le están organizando a mi amiga Connie la que saludé anoche un Zoom en general con muchas personas que va a ser sorpresa así que espero poder tener tiempo estos cambios de horario de distintos continentes me está volviendo loca les invito a seguirla a Connie en Instagram que tiene un blog sobre viajes y ahora obviamente está poniendo un montón de cosas sobre España así que vayan a seguir la arroba productora viajera y después de eso sí yoga que es algo bastante nuevo para mí yo había empezado a hacer yoga antes de que empiece la pandemia y me quedé sin las clases obviamente así que me costó bastante hacerlo online pero como está dentro del plan este que estoy haciendo de full voice de canto dije voy a seguir probando y la verdad que es súper importante estar conectado con el cuerpo y con la respiración para el canto uy empiezo el cumpleaños siempre termino re estúpida después de estas clases es increíble como me desacostumbré a hacer estas cosas yo todo el año pasado estuve haciendo teatro musical tenía clases de gimnasia danza clásica y jazz con un movimiento increíble que nunca en mi vida había tenido nunca había bailado o sea fui de cero a mil y al principio del año cuando empecé yoga estaba tipo uy esto está buenísimo puedo sostenerme tenía los músculos y la flexibilidad para hacerlo y después pasó la cuarentena y perdí absolutamente todo no tengo flexibilidad no tengo estabilidad no tengo músculos nada es frustrante porque ya pasé toda su frustración el año pasado pero bueno de eso se trata un poco el tema de la yoga también uno tiene días y días ahora tengo un ratito para comer algo rápido y seguir en clases que tengo clase de canto y después de performance que los cumplebes que los cumplebes un dos con N, T, Tres, I let's do a little sound check yeah this is just a prop so the sound is coming from here let's try oh darling well you know I nearly broke down and cry yes awesome so that was like a rush I want to see I want to see the yearning the real connected to that to that moment and to that desire to be like yo you gotta believe me also it's very hard because it keeps saying the same thing every time you say it really try to color it with a different intention see what that does okay believe me when I tell you that I'll never do you no long I feel that a lot more I could tell it was focused on a purpose and a meaning and it was it was really strong I was there with you so thank you thank you how many times I can change my hair and makeup in one day I really enjoyed putting my jeans for the first time after four months I don't know what day it is before the quarantine that didn't put me like that that helped me to the performance that I did in the class because I'm so used to sing depressive songs that's my forte but it's good to make some fun and as this week it was Beatles I said oh darling I want to enjoy and I really did it and I'm happy that I allowed me to do that so it's always something new aparte also a little bit of freedom in terms of physical que te da una canción así que tampoco estoy muy acostumbrada y quiero incorporar este iba a ser el año en el que me animaba a subirme a escenarios y bueno pasaron cosas en fin ahora seguramente me voy a quedar un rato más editando y también me voy a hacer una nebulización esto es espectacular me lo compré en Nueva York le pongo solución fisiológica y es para hidratar las cuerdas y me viene muy bien porque quedé recansada ayer estuve cantando mucho hoy también y hizo un poco de fuerza igual esto es algo que yo hago normalmente casi todos los días cuando me porto bien porque ayuda a las cuerdas a mantenerlas saludables hidratadas y además con todo el tema de calefacción es terrible para las cuerdas así que ahora me voy a hacer esto lo voy a hacer en serio eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado tal vez aprendieron algo no sé déjenme acá comentarios denle like suscríbanse me siento re rara diciendo eso pero me re ayuda la verdad me re 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 ya es hora de dormir flor en fin eso es todo por este video gracias por mirar y nos vemos en el próximo bye bye